There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día Feliz día de andar aquí en Ross Nuevamente nos venimos aquí A lo mejor mañana salemos a otra tienda, ok? Llego a esta tiendita Y está lleno, pero llenísimo de carteritas Lo único que no sé si son carteras de marca Reconocida o no Aquí tienen un Rampage De solamente 8 dolaritos Doble cierre En este color hermoso Creo que no mis amigas Rampage De 8 dólares Un cierre solamente A ver ¿Qué más podemos escultar? Estas ya las hemos mirado muchísimo Aquí está otra Hecha en China, ok? 9 dólares por esta Pensé como que era de Disneyland Pero no, no lo es Aquí tienen unos Crocs Que ya los hemos mirado antes Veo Steve Madden Mucha de esta marca Que está aquí Esta es de 9 dólares Y vean las muñequeritas que están llegando Que son así De Tommy Hilfiger 15 dólares Precio original 68 Un cierre Un compartimento ahí Las de My Big Fat Wallet En 10 dólares Están súper grandes La misma marca Sí, creo que van a ser Puras carteritas así Mis amigas De Que no son Marcas reconocidas Esta ya la miramos El otro día 17 dólares Y aquí tienen Esta otra Igual 15 dólares Solamente de un cierre Carjeteritos Stone Mountain En 4 dólares Tommy Rayadita Esta viene saliendo En 17 dólares Un cierre En la parte de arriba Alguien por favor Compre cosas del cabello Mis amigas Está Bienísimo Brochicitos En 4.29 Tienen las maripositas Estas O hair clips En 4.79 Mi niña Es adicta A comprar Estas cosas La verdad Cada vez que venemos Se lleva unas 4.79 Ya ni las quiero traer Porque siempre sale Con algo de diferente Tienda 4.49 Por esta Anda desesperada Mis amigas Entramos Y ella Corriendo Por un lado Y para otro Viendo a ver Que se lleva 4.49 4.49 Estas están bonitas Creo que ya se las había enseñado Antes En 3 dólares A ver Que tumbamos Unas diademitas En 3.99 Y creo que son Como 4 diademas Nada más Cuanta belleza Estas de perlitas En 5 dólares Uyuyuyi Dios mío Todo se cae Esta está bonita De Ellen Tracy En 4 dólares Diademas por aquí Diademas por allá Esta también Muy bonita De 5 dólares Aquí en la vitrina Tienen 3 muñequeras De 40 dólares Cada una La de enfrente Es negra La de atrás En castellos Y esa clarita Ted Baker La clarita De solamente 17 Aquí tienen Una Juni & Berg Nada más Que el precio No se le ve Les platico Que Hello Kitty Está volviendo Muy pero muy De moda Y ahí parece Que hay unos relojitos Si es un smartwatch Y salen En 10 Dolaritos Hasta mi niña Anda desesperada Que quiere Hello Kitty Repasón De las bolsas A ver Que encontramos Aquí en esta tienda Esta de este color Que está también Muy de moda 17 dólares Ok La agarradera Es de la otra bolsa 17 dólares Solamente Parece que trae Su corra Para hacerse Crossbody Esta ya está Rebajada A 6.99 Aquí tienen Una Yes Pequeñita De 35 dólares Y aquí tienen Estas otras Esta ya se las enseñé El otro día Verdad Que vienen Con su cadenita La correa De 25 dólares Ya las habíamos mirado Creo anterior En otro video Pero déjense Las enseño Por si no la miraron Esta trae espacio Para su celular Ahí Tarjetas Ahí Y más Tarjetas De este lado Tiene bastante espacio Vean esta gorrita Tiki En color Fuchsia 15 dólares Que bonita A lo mejor Lo ofrezco Yo sé que hay Alguien Que le encanta Todo lo Fuchsia Tienen más Esta es de Hurley En 10 dólares Y todas Estas que vienen Con su cruce Sota Aquí tienen Otras en la parte De abajo Son de 5 dólares Solamente ¿Qué es esta? José Manuel En 13 Y estas son las mismas Una car Pero quien quiere cargar orejitas 15 dólares Hay tanta Pero tanta bolsa Que ya hasta las están poniendo Aquí En la mesita esta Lo malo Mis amigas Que yo siento Como que es mucha bolsita Que no es marca reconocida 40 dólares Por esta Esta es súper grande Es de la marca Aldo Aquí tienen esta bebecita De 17 Si ven lo que les digo Como que es muchísima Que no es marca reconocida 21 por esta Estas que están aquí abajo Me gustaron Son de 23 dólares Y la marca es Darcy & Mark Estas Ven nada más Qué belleza De Tommy Hilfiger Trae su correa Para hacerse crossbody Las he mirado así Y en azul Creo 27 dólares Por esta Bolsitas de la marca Sting Madden 30 dólares Por ella Trae su correa Para hacerse crossbody Y esta mis amigas Es nada más De un cierre aquí Dos compartimentos Al un lado Otra crossbody En rosadito 27 dólares De la marca Yes Esta trae Un compartimento arriba Y uno en la parte de abajo Aquí hay una cangurera En color verde Pero no es marca reconocida Mis amigas Es de 7 dólares Me gustó el color Tan fuerte Esta también Ya se las enseñé Hace tiempo atrás El color también Hermoso En cintos Veo uno que otro Diferente Creo que este va a ser De hombre De hombre Es reversible De la marca Yes Tiene su G en grande Ahí 13 dólares Por él Así es de un lado Y así es del otro Levi's De 13 dólares Hay True Religion Para mujer Estos son en ML De 9 dólares De 9 dólares Y vienen 3 cintitos Así tienen su UI Juicy Couture De 8 Aquí está una bebé De 13 dólares La levilla también Tiene brillitos Están bien Enredados M y L Es el tamaño Otros de Juicy Estos son LXL Y traen su L y C ahí De 8 dólares Pero igual no son reversibles Ok Amy Lynn De 8 dólares Están los cintotes Que van con las cachuchas Esas que les enseñé ahorita Este es de 10 dólares Vean eso nada más Ay Dios mío Como para una vaquerita ¿Verdad? Lo tienen en gris Y los tienen así Y aquí tienen este otro también Con un nebillo No, no Mis amigas En 10 dólares Estos son esta marca En zapatitos Veo algunos diferentes O nuevos Estos son de 25 dólares De la marca GBG Están en dorado Con blanco Y parece que estos son 6 y medio Hay uno que otro nuevo Esto es Náutica 25 dólares Por ellos Toma 2 Porque trataron de correr En tamaño 7 Mis amigas Y aquí tienen Unos tommies Pequeñitos De bebé En 28 dólares Son tamaño 7 Qué bonitos Y Challenge Shoemaker Se siente que están cómodas Tamaño 9 Están ya rebajadas De solamente 13 Unas chanclitas Ya siento que ya no es tiempo De tenis aquí Ya se está calentando 17 por estas otras Que son de la misma marca Marca Soda En 13 dólares Vean eso nada más Nada más Que mis amigas Estas sí Ya les van a dar Ya que se las pongan Todo lo planito Como que duele Bueno a mí Estos otros Están bonitos Son de la marca Enreport En 16 dólares Mis amigas Han notado ustedes Que la mercancía Como que ha disminuido Como que ha bajado Un poquito Las marcas Me están Llegando rumores De que en diferentes lugares Así está pasando Está disminuyendo Como que Pues ya ven Cómo están las cosas Ahorita en el mundo Así que Pues vamos a comprar Por mientras De que haya ¿Verdad? O de que encuentren 14 dólares Por estas ¿Qué son? Son esta marca Pensé que eran True Religion Aquí hay unos Michael Kors Todos blancos En 9 y medio Por 50 dólares Están llegando Nuevamente Las sirenas Ah esta ya se las enseñé Es la que tenía La conchita En su mano Aquí está Una más grande De 20 dólares 14 por este Está muy bonito 6 dólares Esta ya la rebajaron A 12 Original Era de 17 13 dólares Por esa Y vean Aquí la tienen En negro Por 12 Y luego Acá atrás Está en plateado Estos están bonitos Me gustan Nada más Que esos sí Me imagino Que van a estar Pesadísimos Y sí Son de 25 dólares Tienen dos Para ponerle Una plantita Algo bonito Ahí arriba Estos también Se me hicieron Bonitos Siempre da Gracias Es lo que dice Aquí Por 6 dólares Los tienen En blanco También Disfruta De las cosas Más pequeñas En la vida Qué bonito Yo le pegué Lo de la vida Porque pensé Que se escuchaba Mejor Ok Vamos a ver Otra sección Gané Para la sección De hombres Y niños Y veo Que tienen Bastante Boxer Estos son De Umbro Es la marca Son 2 Son 2 Por Totalmente Gratis Porque no tienen El precio Ni estos Rebox En 8 dólares Y estos Vienen siendo 4 boxers Que están muy bien En 2T De la marca Head 4 dólares Pumas En 8 Y estos Son 3 boxers En tamaño Pequeño Que es tamaño Del 6 Al 7 Esos Como que están Un poquito Más largos De las piernas Nautica De 8 dólares Y son 3 Y los tienen En diferentes Tamaños A ver New Balance Que son De 9 Dólares Y son 4 boxers Estos están Muy pero Muy coloridos Son En tamaño 6 Y igual No tienen El precio No veo Tomies Es lo que andaba Buscando Pero la verdad La mayoría Es puro náutica Jalzoncitos De niña Un 6 Dólares Estos Son De tamaño Extra grande Del tamaño 16 A ver Vamos a mirar En las chanclas Que es lo que tienen Puma Me gusta este color En 15 dólares Estas son Tamaño 8 Aquí tienen Un Nike En tamaño 9 Se siente acolchonado Por la parte de adentro Estas son De 20 dólares Y aquí tienen Las pumas Que les enseñé El otro día De 15 dólares En un azul marino Con rojo y blanco Que está hermoso Pero estas me gustaron Me gustaron más Pero creo que me gustaron Como para mí Me gustó el pumita Del color que lo trae Levi's Yo siento como que esta Bacalate Como que va a estar Incomodo Son de 10 dólares Que es En un verde Por 18 dólares Mi niña está obsesionada Con este color Ay Dios mío Todo quiere Las champion Siguen aquí mis amigas Creo que no No han sido muy populares Adidas Estas van a ser Como en tamaño 13 De 15 dólares Tommies En 17 Y a ver Que es esto Que está aquí atrás Es de la marca Nike Guarachitos Son de niño En tamaño 7 Son así Ya que miramos Cintos de mujer Vamos a mirar Los de hombre también Aquí tienen Tommy Y este si es reversible Es así de un lado Así del otro Mis amigas Yo siento que tienen Mejores cintos En los de hombre 17 dólares Por este Hay mucho De esta marca Stone Mountain Que es piel genuina 100% Ok 10 dólares Por este Scott James De 10 dólares Así de un lado Y así del otro Me encanta Que la mayoría De los cintos De ellos Son reversibles A ver Este de la marca Libes Este no es reversible Es de 13 dólares Aquí hay uno De la marca Calvin Reversible también En 15 dólares Negro de un lado Caje oscuro del otro Verdad que si Siento que si Tienen mejores cintos Aquí Aquí hay uno Aquí es Vean Creo que el que Miramos allá Era de hombre Es así Nada más que el precio No lo tiene Pero es este tamaño Grande 42 Al 44 Pero me encantó Vean que bonito Nike Reversible También Blanco de un lado Negro del otro Y este está En 13 dólares Rambler Pero no es reversible Acá tienen más Y mis amigas Pues ya saben Aquí está lleno De camisas Todo el tiempo Tienen las de Cuellito Redondo De 18 dólares De Tom Hill Figure Todas blancas Boxers En 20 dólares De Calvin Más de Cuellito Redondo Vean que tienen Mucho en blanco Hoy Otras En Cuellito en B Estas son en tamaño Grande De 18 dólares En cartelitas de hombre Mis amigas Está lleno Como pueden ver Vean Están las de mujer Aquí Por 15 dólares En el Echo Ahorita la levantamos Bill Bond En 4 dólares Dickies De 8 Aquí está una Tommy En azul marino 17 dólares Por esta Está bonita Me gusta la combinación De los colores Y esta es De London Fall Veo mucho Igual de ahí Que no es de marca Reconocida Igual No es de marca Reconocida Todas las de mujer Están aquí A ver que tumbamos Una de Perry Ellis Esta la tienen En 11 dólares Pero si quieren Carteras de marca Yo sé dónde Encontrarlas Ok De hombre Así que nada más Encarguen Encarguen Y yo me encargo Bueno mis amigas Nos vemos Que el eterno Me las bendiga Vean nada más Cómo está lleno De carritos Por todas partes Ahí nos miramos Mañana Hasta la próxima Adiós Nada más Las antojé Les voy a enseñar 120 dólares Por esta Y es Junie & Burke Hay mucha Michael Kors Que ya miramos Aquí ha estado Otra Michael Kors De 120 Es un show En grande 45 Por este Gostadito Tocino De Ralph Lauren No seca De 55 Pero ya lo hemos mirado Vean aquí Tienen Una grandototota Mis amigas De Calvin Está en 60 dólares Esta Ralph Lauren Floreadita De 40 dólares A ver ¿Dónde está La parte de enfrente? O lo tiene aquí En la parte de enfrente En dorado Y aquí tienen Otro costalote De Ralph Lauren Este es de 90 dólares Es así Bueno mis amigas Nos vamos ahora sí ¿Ok? Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Otro Ralph Lauren En 140 ¡Gracias! Gracias por ver el video.